Hola a todos, mi nombre es Enrique Moreno y soy vuestro profesor de la asignatura Derecho Mercantil 3. A lo largo del presente vídeo os introduciré la asignatura, os diré cuáles son los temas que la componen, la forma de evaluación y cómo estaremos en contacto. En relación a los contenidos, esta asignatura es la tercera parte de las tres en las que se divide la materia de Derecho Mercantil en el grado en Derecho y en ellas abordan tanto los contratos como los títulos valores. Dentro del primer bloque se parte de una introducción a los contratos mercantiles para analizar a continuación la compra-venta como contrato principal, así como los contratos de gestión de negocios ajenos, de distribución, depósito y préstamo. Tras ellos veremos algunos contratos ya más específicos por sectores como son los contratos bancarios, mercado de valores, transporte o seguro. Por su parte, en el segundo bloque que se refiere a los títulos valores analizaremos la letra de cambio, el cheque y el pagare. Respecto a los materiales, como podréis ver en la aula virtual, tenéis distintos materiales referidos a cada uno de los temas. En algunos casos son lecturas complementarias, en otros son esquemas y resoluciones judiciales que os ayudarán a entender mejor las lecciones. Todos estos materiales son complementarios del estudio de la asignatura a través del manual que tenéis señalado en la guía de fondo. No obstante, es muy posible que a lo largo del curso suba nuevos materiales de interés, como pueden ser sentencias que se publiquen durante el cuatrimestre, que consideré relevantes. En lo que se refiere a la planificación, los doce temas que componen el temario serán estudiados a lo largo del cuatrimestre, aunque si bien existe cierta libertad de organización por vuestra parte, hay también unas pautas específicas en lo que se refiere a la realización de los test, participación en foros y tutorías que se efectuarán tomando como base el cronograma que tenéis en la aula virtual. En relación a las actividades formativas y el sistema de evaluación, partimos de un examen final, la elaboración de ese examen final con pregunta de desarrollo que supone el 60% de la nota final, habrá dos foros participativos y evaluables donde se valorará no sólo el conocimiento de la materia respecto a la cuestión planteada, sino especialmente vuestras valoraciones personales. Por cada participación en el foro podréis obtener hasta un 5% de cara a la nota final. También habrá dos test evaluables, cada uno valorado en un 5% de cara a la nota final y un caso práctico que valdrá el 20% de la nota final. Respecto a las tutorías, tenéis opciones semanales, siendo posible que se hagan mediante videoconferencia. Asimismo, subiré una pequeña videoclase introductoria donde de forma resumida trataré los aspectos principales que os podrán ayudar a estudiar mejor la concreta lección. Nada más, os animo a que estudiéis y llevéis la asignatura con una cierta regularidad, ya que si se deja todo para el final puede ser demasiada materia. Y recordad que me tenéis a vuestra disposición para cualquier cuestión, tanto por habla virtual como a través del correo electrónico. Un saludo.